Sheli, ya ha empezado la grabación, que nunca te das cuenta. Hola niños, soy Sheli. Os voy a enseñar una cosa muy interesante. ¿Cómo de interesante? Muy, muy interesante. No os vais a creer que es real. Vamos a hacer una poción que te convierte en piedra. ¿Y eso cómo de útil es en la vida cotidiana? Me he dado cuenta de que a los adolescentes, como los que están viendo este vídeo, odian a sus padres. Y yo quiero ser cuay, ¿verdad? Pues con esta poción podéis convertir a vuestros padres en piedra cada vez que os pidan que llenéis el lavavajillas. ¡Y no os dirán nada más! Pero Sheli, eso está prohibido por la ley de España. Y yo qué sé, es lo que ponen en el guión. Para hacer esta poción necesitamos un aparato nuevo y especial. ¡Contemplad! La palanca para pociones que hace pociones. Y vale negativo 70 euros. ¡Wow! Sheli, este producto me cambió la vida. Me ha casado y me ha regalado hijos. Pues claro, y lo vamos a usar para esta poción. ¡Ya está! Aquí la tenemos. ¡Muy bien! Hay que dejar la poción reposar para que funcione bien. Así que voy a dejar que Weirdo hable. ¡Hola! Soy Weirdo. El vídeo de hoy es uno muy interesante, porque vamos a ver el origen de Medusa. Una personaje muy famosa que mucha gente conoce. Medusa era una de las tres gorgonas. Criaturas femeninas, monstruosas, con serpientes en lugar de cabello y la capacidad de convertir a quienes las miraban en piedra. Es esa, por si no lo sabíais. Medusa era la única de las tres gorgonas que era mortal y su fama se ha perpetuado a través de los siglos. Según la versión más conocida del mito, Medusa fue originalmente una bella sacerdotisa en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Sin embargo, Medusa desafió a Atenea al tener un encuentro amoroso con Poseidón, el dios del mar, en uno de los templos de la diosa. Algunas versiones del mito sugieren que Medusa fue violada por Poseidón en el templo, mientras que otras cuentan que fue una relación consensuada. Atenea estaba cabreada. ¡No le ha gustado eso! Así que procede a transformar a las tres gorgonas. Aparte de Medusa, están sus hermanas, Esteno y Aureale. Y Medusa era la que podía convertir a piedra a quien mirase. Literalmente tiene serpientes en la cabeza. No, no son renas, son serpientes. ¿Qué pasó con Medusa? Intervino Perseo, que fue enviado en una misión para matarla. ¿Cómo? Cortándole la cabeza. ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡He cortado la cabeza de Medusa! ¡He cortado la cabeza! ¡La cabeza de Medusa! A partir de su cuello cortado, surgió Pegaso, el famoso caballo alado, y Grisaor, un gigante armado. Perseo utilizó la cabeza de Medusa como arma contra sus enemigos, y entonces se la dio a Atenea, quien la incorporó en su escudo, la égida. Bueno, ahora que he terminado de decir la historia del mito de Medusa, vamos a ver cómo se reconoce Medusa de hoy en día. Medusa aparece en videojuegos, libros, y también, aunque no tanto como en las dos cosas anteriores, películas. Bueno, ya está. Hola, soy Fusas. Uy, lo siento amiguitos, es que estoy malito, pero quería avisaros de que la poción de Shelly ya ha reposado. ¡A probadla! ¡A probadla!